¿Qué es la experiencia con un sobrino en una fiesta? En la cabeza la lesión no fue tan grave, un ligero rasguño, pero en muchas ocasiones estas lesiones son muy graves, más con los niños, que no se pueden estarlos cuidando en cada momento. ¿Qué tipo de lesiones son más graves en las que usted se encuentra, doctor, por traumatismo en este caso? Lo más frecuente son los traumatismos automovilísticos, ya sea en moto, ya sea en carro. Y solamente porque es muy frecuente que los usemos y es muy frecuente que sucedan y la mayoría son muy graves y donde también al ser muy graves pues llevan una cantidad, un desgaste económico a la familia. Pues no, entonces, pero sí son los traumatismos de cráneo. En niños afortunadamente se ve poco porque yo pienso que se ha trabajado bien en ese aspecto y los niños como son otros hijos, pues andamos tras de ellos casi siempre. Son pocos, son pocos los traumatismos de niños, quizás es el que hay menos, que hay menos en operar niños. Los mayores son por trauma de cráneo, por ira de arma de fuego también. Estarían en segundo lugar tal vez la de arma de fuego que trauma carnocefálico por un choque o algo así. En este espacio, doctor, ¿qué tanto puede entrar mi área es la odontología? ¿Qué tanto entra el maxilofacial en trabajo en conjunto con ustedes en alguna cirugía? Entra, si no es frecuente, sí se llega a ver porque muchas veces el trauma es toma órbita, como te comentaba hace rato, toma maxilar, toma nariz. Entonces, en un acto puedes resolverle todo porque si ya de por sí es caro meter a un paciente quirófano, meterlo dos veces en lo que buscas al maxilofacial, pues ya sería el doble de gastos. Entonces, normalmente trabaja uno con algún especialista en tu confianza, pero si yo lo personal, si no está, pues al que encuentre, ¿no? Entonces, para resolverle el trauma al paciente, pero sí es muy frecuente. Y viene un capítulo en los libros que se llama precisamente Trauma Craniofacial, o sea, porque por lo mismo frecuente es donde nos enseñan a manejar un trauma de cabeza junto con un trauma, con el trauma maxilofacial, o el oftalmólogo a veces, pero hay poco oftalmólogo de órbita, pero que es donde podría ayudarnos, pero este, el maxilofacial normalmente está entrenado y casi operan todo lo que es cara, pero sí es un tema en cualquier libro aparte, ¿no? Que dice trauma cranofacial, donde se utiliza o tenemos necesidad de recurrir a un traumatismo cranocefálico, o no dejarlo, le falta hueso, o dejarlo malformado de la cara, ¿no? O sea, le salve la vida y lo dejas malformado de la cara, en cambio el maxilofacial, pues vas a ver qué hacer y no dejar una secuela física tan, pues tan notoria o desagradable, pues, ¿no? Entonces, sí es frecuente, sí trabajamos frecuente con los cirujanos cranofaciales o faciales, más bien dicho. Sí, doctor, hablar de economía es un tema muy, muy importante. Desgraciadamente, tenemos unas comunidades muy, muy, de escasos recursos, por no llamarlas pobres, en donde el servicio no llega a esas comunidades. Nosotros, como médico de cabecera, aquí con el apoyo de Víctor Nacáez, que es el director de la televisora, se van a iniciar unas campañas de atención médica en comunidades donde se necesita el recurso. Usted hablaba ahorita del espacio que usted tiene y los aparatos que usted maneja referente a estudios, ¿no? Como son auxiliares de diagnóstico para poder determinar un tipo de lesión que puede existir que sea grave. Nosotros vamos a empezar a dar brigadas, que es atención dental, atención médica, ven un doctor, que es el doctor Fernando Vega, que es el presidente de los flebólogos en México, debería checar a mujeres que tengan varices, van a hablar unos psicólogos, también para dar un tipo de orientación a las personas, va a ir un oncólogo a hablar de un poco de cáncer de mama. No sé, doctor, hacerle aquí la invitación pública de que en algún momento pudiera usted hablarnos de algún tema en específico, el más común que pueda haber en la comunidad, y usted apoyarnos. ¿Qué opina de eso, doctor? Sí, a mí me parece magnífico, porque, pues, como platicé en la charla, mucho que atrasa el diagnóstico, el manejo, a veces el retraso del conocimiento que tiene nuestro pueblo, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, lo que decíamos, confundimos al neurosurjano con el neurólogo, con el psiquiatra, con el psicólogo, y entonces un médico honesto, por lo más nada, corresponde, pero alguien que no es honesto, pues lo maneja él como puede. Entonces, lo que hacen, pues, se me hace una excelente idea, porque es llevarles, además de salud, llevarles el conocimiento a las personas, educarlas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué recurrir para que en un momento dado no pierdan el tiempo, ¿no? No pierdan el tiempo a veces con las hierbas, que no dudo que a lo mejor algún tiempo fueron útiles, o algo, para no ofender a nadie, mejor no perder tiempo con otras medicinas alternativas que podrían estarle quitando el tiempo al paciente y agravándola. Entonces, decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer, tanto a los médicos de la población, como a las personas que se visiten. Y conmigo cuentan, dicen que siempre hay un espacio para un amigo, y cuando se quiere hacer una buena acción, por muy ocupado que estés, es una obligación, ¿no? Dicen que cuando... Puedes saber mucho, pero si no enseñas, es como si no supieras nada, pues, ¿no? Sí, doctor, perdón, el objetivo de la brigada es dar esa atención, invitar a diferentes amigos, a diferentes empresas que pudieran tener la intención de apoyar esta causa, como usted lo comentaba, el que la gente no tenga el recurso para poder moverse, eso implica que no reciba una atención a tiempo. Entonces, el objetivo de estas brigadas es eso, llevar especialistas calificados con la suficiente experiencia y la información para dar la atención a la comunidad y, de alguna manera, instruir al médico que está en la comunidad, al de la casa de salud, al centro de salud, para que tengan esa habilidad para poder remitir en su momento a un paciente y evitar que tenga un procedimiento más grave, ¿no? En la situación más grave para poder darle un mejor tratamiento. Pues, doctor, ¿a usted dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde ha dado usted su consulta? Para, pues, toda la gente que nos está viendo, en algún momento dado, lo acudan a ver. Como te decía, ya nos retiramos de la institución que trabajamos en un centro de inseguro, y ahorita nada más me dedico a la cuestión privada que es, estoy en, me imagino decirlo, en Médica 2002, ahí está en su consultorio, hay un comercial ahí gratuito, pero necesario, porque es fácil de localizar. Ahí estamos y contamos, como digo, en un forma necesario, cuando se necesite con mucha confianza, recurrir a nosotros, porque, pues, la medicina nos ha dado el traje de todo, todo, ¿no? Yo era otro cuando empecé a estudiar medicina, y de esa, la medicina, estamos en otra posición, por lo menos económica y mental, que es muy importante, y de donde tome ejercicios con ella, y no nos cuesta, ni nos duele nada, este, cooperar cuando se trata de ayudar a alguien, ¿no? Entonces, cuente con nosotros. Ok, doctor, le agradezco también recordarle a la gente que va a ver la caravana del juguete, que MVM la está llevando para llevar a los niños, si hablamos de que las zonas de Oaxaca no tienen muchos recursos, pues se va a empezar a hacer la caravana del juguete, a toda la gente que quiera traer juguetes para los niños, aquí en MVM Televisión, en Belisario Domínguez, 1200, va a estar recibiendo estos juguetes para que en enero, que es el día del niño, se les pueda obsequiar esto a los niños, hacerlos felices de alguna manera, ¿no, doctor? El que la gente tenga este tipo de beneficios también es bueno, ¿por qué? Porque se les da un momento de alegría, si hablamos en el caso de juguetes a los niños, se les da un momento de alegría, si hablamos en el caso de salud, pues ayudar a mejorar, ¿no? Y a tener la información con respecto a su salud. Y a usted agradecer, doctor, que se une también a este movimiento, a este objetivo, que en su momento vamos a ver los frutos, ¿no? Tal vez va a disminuir la tasa de incidencia que existe en el Estado. Claro que sí, doctor Michel, empezamos con mucho gusto. En el momento que ustedes nos hagan la invitación, cuenten con nosotros para cooperar en cualquiera de las situaciones en las que yo pueda serles útil, ¿no? ¿En qué teléfonos podemos localizarlo, doctor, su dirección? Mira, te voy a dar el celular porque ya ves que casi ya no tenemos teléfono de domicilio porque ya no lo usamos casi nadie. Es 951-508-06-58. Siempre lo traigo pegado como la camisa. Entonces, este, en cualquier momento me pueden hablar. Y el teléfono del consultorio es 51-361-02, donde podemos agendar una consulta y decir, ¿qué es lo que desean? Pues, doctor, el tema, el tiempo en televisión es muy corto. Hablar de neurocirugía son temas muy amplios. Podemos tocar temas en específicos y llevarnos la hora o varios programas. Le agradezco, doctor, que esté usted aquí con nosotros. Pues, les agradezco también mucho la invitación porque es una forma de estar en contacto con el público, sobre todo, y, este, y, pues, sentirse útil en algo como es nuestra función de la medicina. Yo le debo mucho y estoy muy agradecido con ella y cuantas veces sea, tiempos es de cooperar. Lo haré con mucho gusto. Doctor, le agradezco. Y, pues, amigos, allá en casa, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión más de su programa Médico de Cabecera. Recuerden, sonría hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Hasta pronto. Gracias. Gracias por ver el video.